Será el viernes 15, el sábado 16 o el domingo 17 de agosto cuando García Pimienta vuelva a pisar el estadio de Gran Canaria solo dos meses y medio después de su despedida. Un entrenador tiene que tomar decisiones, me sabe muy mal porque lo he dicho, nunca voy a entrenar un grupo humano como el que he tenido aquí en la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas recibirá al Sevilla, equipo con el que el ex técnico Amarillo fue presentado hace solo dos semanas. Muy contento por todo lo que ya hemos empezado a trabajar, el día de hoy también es muy especial. La temporada finalizará el fin de semana del 25 de mayo contra el Oviedo o el Español que aún se están jugando la plaza de ascenso. La primera salida será contra el Leganés, otro de los equipos recién ascendidos y ya en la tercera jornada recibirá al Real Madrid a finales de agosto.